Bienvenido a un nuevo video en el canal, en este caso tenemos momentos graciosos o random número uno en batallas de freestyle, obviamente porque está Nacho y Papo ahí así que nada, vamos a hacer, vamos a reaccionar a todos los momentos random y graciosos que suba a este canal y el link del video se lo voy a estar dejando en la descripción mientras me tomo un interés, así que suscribirse al canal que ya somos más de 200, vamos a crecer más, más, perdón, se me pasó un pozo, seguidme en mi Instagram gente y nada, comentar que quieren que reaccione, así que sin más preámbulo gente, empecemos. Es decir, me vale verga, puto el que hable después de mí ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? 3, 2, 1 Pero estoy mapeando, no estoy hablando, tu libertad te está mapeando ¿Sabes por qué me tienen billeta en sí? Me piden más fotos en el aeropuerto que atiene el Pintanclim De esto te diste cuenta quién manda El barco se hunde, nosotros se entabla Gordo, porro, porro, blanca Hay repliquita, te ganas el panzón que lleva barba Me ganas el panzón que lleva barba Guacho, me duele banda Que me gane un panzón con barba Si me ganaba un pibe con facha Ahí capaz me dolía, pero ahora nada Le dolía el de la facha El que le gusta el trape, el crack y las borrachas Basta de alabar a este, que no la empacha Correte en el camino, que te piso cucaracha Tanto por lo material, vos jamás podrías ganar real Vente soy loco, lo veo como coco Cuanto me provoco, el cerebro me disbloco Vos sos como un poco, vas a morir muy poco Vente soy loco Vente soy loco Si, cuanto me provoco Esta parte en la de Nacho y Cacha Agachándolo de la cabeza al mismo tiempo Se había subido el corral de Jimmy Hace dos meses, por ahí creo Si, tengo la nariz de pollitos en fuga Pero vos estás dañando la cultura Mirá, ahí tengo a toda mi tropa No, dígame no Dígame que esto es mentira No me diga que Chavo Martínez Se subió en el escenario a rapión Dígame que es joda por favor No te puedo creer Encima le dijo que Sony está arruinando la cultura Vos estás arruinando la cultura Dijo el gordo campeón de Tráeme la cosa Se dan cuenta de que no es un campeón Lo único que trajo él para acá fue decepción Y yo no veo y este es un bufón No es el de Tráeme la copa Es el que nos la almofó Esto es muy random Yo voy a adelantar Porque me parece patético esta parte Así que nada gente la voy a adelantar Que no te ganaste este lugar Así que rapia como se dé De maricón de mierda Y deja de llorar Cuánto tiempo más me quieren dar En todas las fechas Cuánto tiempo más me quieren dar A mí pero solamente me dejo sorprecha Cuánto tiempo más me quieren dar Y nada gente Ese fue el momento gracioso y random Número 1 Ahora vamos a grabar el número 2 Que se encuentra ahí en la derecha Así que nada gente Suscribirse al canal A activar la campanita Para saber cuando hay video nuevo Seguirme en mi Instagram Y comentar que quiere que reaccione gente Nos vemos en el próximo video Chao